Sobre la situación de los hospitales de tercer nivel, el diputado Erick Morón dijo que va a solicitar un informe al gobernador Rubén Costas. Sí, se ha solicitado un informe oral al gobernador Rubén Costas para el miércoles 5 de septiembre a las 3 de la tarde en el hemiciclo de la Cámara de Diputados de la Comisión de Autonomías. Todo con respecto a lo que ha sucedido en los hospitales de tercer nivel. El peticionario es el diputado Samuel Cruz. Son 5 preguntas. Consulta sobre las transferencias de presupuesto de los hospitales de tercer nivel. Ítems, equipamiento, insumos, medicinas e infraestructura a corto o mediano plazo según el crecimiento que ha tenido la población. También si hay algún censo realizado en cuanto a los enfermos que ingresan, que ocupan los servicios de tercer nivel. ¿Cuál es el monto confiscado de los impuestos de los hidrocarburos para asignado para los hospitales de tercer nivel? Son cuestionantes que han nacido del diputado Samuel Cruz que el día de ayer ha sido aprobada la petición de informe oral para citar al gobernador Rubén Costas. Nosotros estamos citándolo, notificándolo. Seguramente en la próxima semana le llegará la notificación. Ya es pública la aprobación que ha habido el día de ayer por unanimidad. Después de su notificación, él tendrá que hacer llegar seguramente su carta de presencia o de no presencia. En caso de que no asista simplemente porque no quiere dar respuestas al informe sin dar alguna carta de licencia o por algún motivo que no exista, esto se deriva la Cámara de Diputados a la plenaria para que la plenaria pueda remitir al Ministerio Público por incumplimiento de deberes.